Sarandieni la va a dejar larga ahora Kahneman, Kahneman la levanta de zurda, la tira para Verón, no llega Verón, aparece Barraza para marcar, la van queriendo por la derecha en toda velocidad, ahora número 18 Nahuel, Nahuel para Caruso, Caruso engancha, viene Neandro, tocó para Nahuel, viene Nahuel, enganchó a 18, se mete en el área, la quiere Villalba, pelota arriba, que gol, se pasó, está el gol de Capurro, que le gol, 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 Luquita, 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 Rodríguez, gol. Gol, 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 de Argentina, gol, gol, de Argentina, Julio Rucas Rodríguez, que bien la hicieron los bajitos, los petizos de la paternal, abrieron por la derecha el juego, Grupi Gómez se metió, el teco la pidió, Ibañez falló y le quedó al 30, Lucas Rodríguez, con una piruta extraña, le pegó la pelota dentro lentamente, Sí, ya había pasado la línea, por lo menos 30, 40 centímetros adentro, así apareció la pierna de un hombre de San Lorenzo, pero ya era gol, Argentinos lo manda al infierno, Independiente, Argentinos le gana 1 a 0, San Lorenzo, el 30, Lucas Rodríguez, Argentinos 1, San Lorenzo 0, lo grita la paternal, lo sufre Independiente, que con este resultado, jugará en la B, el próximo torneo, 25 minutos del primer tiempo, el 30, Lucas Rodríguez. Alvarado cambia por el sector izquierdo, ya la tiene, el número 6, Gentiletti, la va levantar, Gentiletti por ahora no, a ver si la juega hacia el medio, otra vez para que la tenga Piatis, Piatis que va enganchando y la va a cambiar, ahí va Piatis, tocó para Alan, engancha Ruiz, va Ruiz, Ruiz tocó de primera, va para Correa, Correa, metió a la diagonal, el gol de San Lorenzo, esto viene, 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 viene y está, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Gol! De San Lorenzo, Angelito, Correa, que saca 32, un golazo, se veía venir, porque la apertura del enganche de Correa, del medio hacia la izquierda, se cerraban los jugadores argentinos, las cortinas como en la NBA aparecían de montones, Correa, pura habilidad, decidió cruzado y abajo, Nelio Fernández no pudo hacer nada, y ahora sí Correíta para aparecer, para empatar la historia en el Bidegain, señoras y señores, 12 minutos del segundo tiempo, lo gritan en la Avellaneda, lo de Independiente, dicen, aunque el santo no quiera, nos tiene que ayudar, el diablo reza por este santo, en un ciclón, que quiere despertar del letargo, San Lorenzo 1, Argentinos 1, a los 12 minutos del segundo tiempo, el 32, gran definición de Angelito Correa.